TV presenta, el show número uno de Los Ángeles, California, lluvia de estrellas, lluvia de estrellas, con Sergio Camarena y Carmen Gómez, entrevistas, reportajes, farándula, cotorreo, chismes, gruperos, y todo lo que te interesa saber de tu artista nacional e internacional. Conduce Sergio Camarena y la bellísima Carmen Gómez, entrevistas, reportajes, farándula, cotorreo, chismes, gruperos, y todo lo que te interesa saber de tu artista nacional e internacional. Conduce Sergio Camarena y la bellísima Carmen Gómez, música, y mucho más, con lluvia de estrellas, se divertirá. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Lluvia Estrellas TV. ¿Cómo estás, Carmencita? ¡Ay, muy bien, feliz, Sergio, porque tenemos unos súper invitados! ¡Claro que sí! Estamos de gala, oye, manteles largos. Así es, con dos grandes cantantes, ¿eh? Así es, una pareja hermosa, grandes seres humanos, muy bonitos, que cantan, y bueno, es un placer tenerlos aquí. ¡Claro que sí! Y ahorita lo vamos a pasar, vamos a compartir también un poquito nosotros, rápido, para que se meta la gente también. Y no se olviden que estamos en directo en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. También lo pueden ver en pantalla gigante, en su televisión por YouTube. Estamos en vivo, busquen Lluvia de Estrellas TV y ahí estamos. Así es, Sergio. Así es, ahorita vamos compartiendo rápido para empezar. Bueno, ya empezamos, pero bueno, yo ya compartí directamente mi página y ahorita, a ver, vamos a ver en lo que se empieza a conectar la gente. Apenas vienen llegando, bajándose de la limusina estos grandes cantantes. ¿Cómo ves, Sergio? Así es, ahorita rápido vamos a pasarlos. Están pasando a maquillaje, peinado, creo que ya están casi listos para pasarlos. Y mira, ya la gente se empezó a conectar, nuestro amigo Gabriel Arteaga. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos, gracias por conectarte, comparte, amigo, y quédate porque va a estar de lujo. Así es, ahorita lo compartes al brujo. Bueno, ahorita lo comparto yo. Bueno, ¿qué te parece si les damos la bienvenida a estos dos grandes cantantes? Claro que sí. Así es que, bueno, preséntalos a las damas, le toca a las damas. Uh, bueno, pues con ustedes Miriam Montero y Horacio Montero. Que pasen por aquí. Debe decir, que pasen los desgraciados. Pásenle. Bienvenidos. Adelante. Horacio, bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Qué alegría que estén aquí, miren, nuestro grande estudio. Qué chido se siente estar en este programa, diario lo veía, pero… Y no sabías que… Estando aquí, ah, qué rico. Qué bonito, ¿verdad? Dijimos, a ver qué se siente estar ahí. A ver cuándo me toca. Pues ya ve que les tocó, ya estaban ahí en la lista. Ya no más les falta el brujo. A ver cuándo se nos hace también en el brujo. Nada más que el brujo es tremendo, Miriam, que déjame. Sí, ya sé, ¿no? Necesito venir bien preparada porque si a la madrecita le va como le va. Ay, no, pobre de la madrecita. Saludos a todos los amigos que están… Saludos a todos los que están… Saludos a todos los que están… Hola, Gabriel. A todos los amigos que están… Aquí dicen… Aquí dicen… En el programa y… Ajá. Que nos compartan también, que no se compartan el programa. Mira, aquí dice Gabriel, saludo desde Camita, es que ha estado enfermita. No, es flojito. Bueno, las dos cosas. Bueno, que en la tribu hubo uno como una plaga ahí, se enfermaron, pero bueno. Y sí, ¿verdad? Es que por andar cantando además. ¿Qué dicen ustedes de la que nos salvamos? Se respiaron, ¿verdad? Mira, aquí está el Buki sin melena. Saludos al Buki sin melena. Alex Ansúrez, imitador. Saludos, yo ya deseo a TV, saluditos, Alex. Saludos, Antonio Ramírez, también. A ver, vamos a ver un poquito aquí con los que están conectándose. Araceli Sánchez, saludos. Araceli Sánchez, saludos. Estaría de Los Ángeles, TV. La reina. Tribu, dice Gabriel. Ahí tal de la tribu. Saludos, tribu. Que pertenece a una tribu, ¿verdad? Ándale. Y ahora que fuimos a México, hicimos una mancuerna con todos muy bonita. Sí, es lo que me han dicho. Un ambiente muy sano, muy bonito. Nos la llevamos muy padre. De hecho, Gabriel es nuevo integrante de la tribu, pero sí. Ya nomás falto yo. Sí, pues. ¿Y yo? ¿Qué pasó? No, pues ya ha pasado la prueba. Ah, no. ¿Hazamos la prueba? ¿Qué pasa? ¿Hacen bien el buro? ¿Hacen bien el buro? ¿Hacen bien el buro? ¿Hacen bien el buro? Tienen que hacer una junta de jefes. Para bailar en la fogata del brujo. Tienen que haber junta de jefes. Ándale. El culpable fue Don Chava. Ándale, pero mira, aquí está Antonio Ramírez. Antonio Ramírez, el serrano. Desde Tijuana, Antonio. Saludos. Hola, primo. A ver, compartido, amigos. Gracias. Gracias, Araceli. ¿Y veras? Dice, a los invitados, saludos también, ¿no? Ahorita empieza a haber mucho. Gracias, Buki, gracias. El cumple de Don Chava me pegó. Ah, el culpable de Don Chava, sí, es cierto. El que fue el pluma roja. Ay, el pluma roja, que es el toro sentado. Yo le puse el jefe de toro sentado. Ese jefe de pluma roja, panzaguada. Pansaguada, dice. Pata de chucho. Pata de chucho. Pata de perro. Yo digo cara de chucho, pero porque se me va. Dice, soy el chico tímido de la tribu, dice Gabriel. Bueno, pero cuéntenos cómo les ha ido. Excelente, a ver, Miriam, que nos platique. A ver, Miriam, cuéntanos. Pues mira, yo me siento más que bendecida porque la verdad, al poco tiempo que tengo de haber iniciado ya como lo profesional, siento como que si toda la vida hubiera estado ya aquí, todos me han recibido de maravilla, todos son muy lindos, ustedes, no se digan los padrinos, Paloma Vargas y Pedro Amador, ellos son mis padrinos mágicos, yo lo digo. ¿Cuánto tiempo tienes profesionalmente que te ya dijiste? Ahora sí, un año, acabo de cumplir un año, sí. Ay, felicidades. A mí me parece que te habías tardado en lanzarte como profesional. Yo creo que sí, la verdad sí, pero tuvimos muchos cambios, todos mis amigos lo saben, Guadalajara, Tijuana. Tijuana, nosotros veníamos con un sueño, podría decirse, el sueño americano. El sueño americano, sí. Llegamos a Tijuana y después nos cruzamos para acá y pues hay prioridades siempre. Claro. Nuestra prioridad primero fue asentarnos aquí que no tuviéramos ningún problema, arreglar nuestros papeles, gracias a Dios ya somos residentes. Para andar sin ninguna preocupación, para poder ir y venir, porque ya que mi hija se quedó allá en Guadalajara, queríamos no tener ningún problema para ir y venir a visitar a la hija que también viniera con nosotros. Entonces, hubo prioridades que fueron posponiendo mi, podría decirse, mi carrera. Porque yo lo veo como un hobby, yo lo veo como un hobby, me apasiona. Todo eso como un hobby, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Pero es un hobby, es tu carrera, es algo que te gusta hacer. Claro, claro, me encanta y a la vez que me encanta lo disfruto y no me presiono porque digo, si se puede bueno y si no también porque lo toma uno como lo que es, como un hobby, pero gracias a Dios se abren y se abren y se abren puertas. O sea, yo estoy maravillada, estoy muy bendecida. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a todos, todos los que me abren. Es un placer de veras tenerlos aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Ya ha rato que queríamos traerlos, pero nomás no es así. Sí, es que no nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es parte de tener los pies sobre la tierra. Fíjate que lo que son los tiempos, fíjate, porque como tú dices, a lo mejor eso estaba tardando, pero como que Dios pone sus tiempos. Sí, claro. Exacto. Y la verdad nos hemos encontrado con tanta gente tan bonita que comparte, que no es envidiosa, que nos ayuda, que nos invita y todo. Y hemos visto, así como ustedes, gente que apoya mucho a la gente que quiere empezar o que está cantando. Sí, pues esa es la, bueno, para mí esa es la idea de tener un programa de estos, es de dar a conocer los talentos que hay. Porque hay mucho talento. Hay mucho talento. Porque muchos, no, pues tienes tu programa, ganas dinero, no, esto no hacemos por dinero, lo hacemos porque nos gusta y porque queremos ayudar a la gente, y no es que digas, estamos ganando dinero, es un hobby también como los que cantan. También igual, para nosotros es un hobby también. Que les gusta cantar y a nosotros es lo que nos gusta, tener un programa y ayudar a las personas, abrir las puertas del talento que tienen. Porque hay mucho talento, pero lastimosamente, mucha gente te cierra la puerta muy, muy fan la cara. Eso es lo que te iba a decir. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, pero… En todos lados es lo mismo, en Guadalajara nosotros tenemos un carioque y hay muchísimo talento, pero desgraciadamente a veces no llega por eso, que se cierran puertas. Exacto. Y también en Tijuana pasa lo mismo, estuvimos casi dos años en Tijuana y lo mismo, hay muchísimo talento ahí, pero desgraciadamente pues no hay muchas oportunidades. Exacto. No hay apoyo, ¿verdad? No hay mucho apoyo. Lo bueno de ahorita es esto, la tecnología, la internet, que ya ahorita puedes mostrar tu talento, antes no eran televisoras, que para que entras una televisora, pues ¿cuándo? Tenías que tener muy buenas palancas y ahorita hay varios programas como este que le dan la oportunidad y te ve todo el mundo. Y te puedes ver en televisión. Exacto. No, no, y principalmente… ¿Quién me dijera? ¿Quién te dijera? ¿Hace un año ni me lo imaginaba? No, no, porque todo mundo, bueno, la mayoría yo creo, ¿verdad? Tiene ya ahora una televisión inteligente o la puedes hacer inteligente con un Roku, por ejemplo, ¿verdad? Ya estoy dando promoción. Pero… No, pero sí es cierto y te vas a YouTube y ahí ves todo. Hay que aprovecharlo. Es bonito seguir tus sueños. También. Es muy bonito seguir tus sueños porque, mira, te voy a decir, yo… Mis sueños los cumplí muy tarde, pero los voy cumpliendo. Cuando estaba chamaco, veía las películas de Antonio Aguilar, Pedro Infante, Luis Aguilar y en mi mente decía, algún día voy a hacer una película así. Pasaron años hasta los… en el 2013 me dieron la oportunidad de una película más o menos a estilo y de ahí entré y a la fecha tengo 17 películas. ¡Órale! Que ha estado… ¡Wow! Pues a ver qué día nos… A ver qué día te juntas. 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 Sí, a ver qué día te juntas. Sí, a ver qué día te juntas. Y te digo, me dieron la oportunidad así nomás llegó como es, quieres participar, pues yo no hice nada de esto, tú métete, vamos. Y en ese año grabé tres, dije, va, pues sí me está yendo bien. Pues sí. Fíjate que yo venía pensando, bueno, desde ayer así, que Dios nos dio un talento a cada quien. Cada quien tiene un talento, cada quien tiene un talento y a veces no nos damos la oportunidad de decir, quiero demostrar mi talento de lo que yo tengo. A ella, por ejemplo, tiene el talento de la voz. Exacto. Y fíjate todo lo que se ha tardado para dar a conocer su voz. Yo en mi caso, por ejemplo, yo no siento que tengo el talento de la voz, pues yo me gusta cantar, pero realmente no canto. Lo haces por hobby. Pero yo tengo más talento, yo mi talento, a mí me gusta la mecánica, me apasiona, la reparación de carros, todo eso, y yo me enfoco más a lo que a mí me gusta, a lo que siento que tengo el talento. Pero, y no nomás un talento tenemos, tenemos varios talentos, nomás que no sabemos cómo usarlos. Hay que… Exacto. No los descubrimos. No los descubrimos, hay que los descubrimos. No los descubrimos. Exactamente. A ver, como tú Carmen, ¿cuál sería tu talento? A ver, ¿cuál te imaginas que sea? Que sea mi talento, yo creo que, ay, me gusta la actuación, me gusta la actuación, aunque sabes qué, por ejemplo, yo siempre he dicho yo, comediante no soy, aunque estoy en el show de comedia. ¿Por qué? Porque estoy apoyando al brujo mafufo. Pero es lo que yo les digo. Pero hace buena mancuerda. Siempre hace falta el patiño. Ajá. Para que se haga la comedia. Al último, como que digo, como que al último, como que sí me gusta. Pues ya le estás agarrando. Ajá, como que bueno, ahí con tanta seriedad, ya no sé. Es que la práctica hace el maestro. Exacto. Conforme uno lo va haciendo diario, se va uno aprendiendo, aunque no lo sepas hacer. Exacto. Sí, es cierto. Yo empecé con la actuación, me invitó Salvador hace como siete años, que empezamos en una carpa, a esto de conducir, y me hicieron una entrevista, y ella dice, necesitamos otro nuevo conductor, y ya lo tengo. Había tres muchachos más, dos muchachos más de Salvador. Y dice, ya le dicen, ¿quién es? No, pues Sergio, yo nunca he conducido un programa en mi vida, sé de actuación, pero esto, pues no sé, tú, déjate llevar. Empecé y duré como seis años con ellos, y sigo. Y mira, ¿quién te ve ahora? Siempre hay una primera vez. Y se me vino la comedia, dije, bueno, pues vamos a hacer comedia. Y yo también, tampoco nunca había… Y ahora es lo que hago, también. Entrevistar, ¿no? O sea, para mí era así como que, ay, qué nervio. Pero dijeras tú, en la práctica… Pero lo que yo te decía hace rato, los tiempos de Dios son perfectos, y a lo mejor ya es tu tiempo también para ti. Sí, exactamente. Para que muestres tus talentos. Así es, para todo, yo creo. Pero oye, ¿por qué no empezamos con una canción? Claro. Porque ya el público, yo creo que ya quiere escucharlos cantar, y también nosotros… Porque hay muchos saludos, si quieren… O quieren ver los saludos. Dejen los comentarios, luego nos vemos con una cancióncita. A ver, aquí está Araceli. La reina luna llena, Araceli. Ándale, Paloma Vargas. La madrina. Saludos para todos. Saludos, mi hermosa. En especial para mis aijados. Ay, qué linda. A ver, aquí está también Guillermo Gómez. Eso ya no son los que me están discriminando, no se crean. Guillermo Gómez. Saludos, Guillermo. La vamos a adoptar también de madrina, de vez. Ay, la madrina de algo. Es divina, la verdad que no nos pudo tocar mejores padrinos. Padrinos. Sí, me imagino que sí. Pedro, Amador y Paloma Vargas. Lindísimas personas. La verdad que son muy, muy excelentes padrinos. Saludos, padrino. Saludos, gracias por estar siempre apoyándonos, gracias. Saludos a Sergio y a Carmen. Saluditos, Pedro, saluditos. Saluditos, saludos. Enrique Macías también, un excelente cantante. A ver, me pasé, ahorita ahorita lo pongo, que canten, dice. Ok, a ver, Enrique Macías. Saludos a todos en el estudio, gracias. Saludos, Enrique. No sé si se me pasó algún mensaje, pero… No, va a ser de Enrique. El de Enrique también, ya puse el de Guillermo Gómez, ¿verdad? Sí. Ok, ok, que canten. A ver, entonces vamos a empezar con Miriam. A ver, Miriam. A ver, a ver, la primer cancioncita, a ver, ¿qué canción es, me dijiste? Esa está bien. ¿Esa? Sí. Perfecto. Bueno, pues ahí va Miriam Montero y canta así. Gracias, gracias, gracias. A ver, a ver, ahí viene, ahí viene. Está promovándose del mariachi. Esa voz tan hermosa. Yo también estuve enamorada como tú, yo también lloré desesperada como tú, por alguien que no se merecía. Mi amor, ni por un solo día, yo también busqué quien me escuchara como tú, yo también hallé quien me cuidara como tú, sintiendo ese miedo escondido. Como tú, después yo me recuperé como tú, mi cuerpo, el otro cuerpo abandoné como tú, sé que necesitaba fracasar para luego. Como tú, como tú, por el contacto de otra piel, aprendí que quien ama de veras no es infiel como tú. Hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la En un caso de otra piel aprendí, que llegaba a crecer a tu piel como tú. Hoy de la vida todo espero, porque también te quiero como tú. ¡Bravo! ¡Qué voz! ¡Muchas gracias! ¡Qué chulada era eso! Así decía mi mamá también, chulada de maestría. Muy bonita canción y qué linda voz. ¡Qué bonita voz! ¡Felicidades! Oye Miriam, ¿y a qué edad empezaste a cantar tú así de niña? Pues mira, yo recuerdo que en mi casa, tanto mis hermanas como mi mamá ponían todo el día. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una consola así larga parecía. ¿De discos? ¿De las viejitas? De las viejitas. De las viejitas, de disco, de disco. De las viejitas, de disco, exactamente. ¡Ay, sí! Entonces tenía un disco de Estela Núñez, tenía un disco de Lupita D'Alessio, creo, y de Rocio Durkart, por ahí me voy. Yo tenía seis, ocho años, entonces era lo que yo escuchaba todo el día, esas canciones, entonces yo me las aprendí, entre comillas. Entonces cuando yo crecí, ya las traía. Ya las traías en tu mente. Exactamente, porque ahora me doy cuenta, yo no quería soltar la pantalla, pero de repente cuando me la quitaron, me di cuenta que ya me las sabía. Te programaron, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces es lo que, como quien dice, me las tatuaron ahí y ahí está. Y ahí está. Llegaron para quedarse. Lo que pasa es que cuando una canción te gusta, no tardas ni diez minutos en aprenderte esa canción. Exacto. Y cuando te dicen, esta canción está muy bonita, apréndetela, por más que trates, si no te gusta, no te la vas a aprender. Pero fíjate que es lo que yo le digo, ella transmite mucho cuando canta. Exacto. Tiene mucho feeling y yo le digo, es que tú sientes la canción. Claro. Exacto, la transmite. Mira, yo no voy a decir nombres ni nada. En un evento que estuvieron hace un poco de tiempo, que hubo varia gente, yo estaba mirando lo poco que se pude ver, de todos los cantantes que estaban en ese evento, una de las mejores cantantes fuiste tú, Gigi Escobar, dos, tres de los demás. Digo, sí cantaban y cantan, pero los que yo miré que dieron el flechazo, dije, estas tres, cuatro personas, mis respetos, allí dejaron todo en el escenario. Gracias, gracias. No, sí, de veras que sí me lo estaba comentando Sergio. Muchas gracias. Gracias, sí, pues es que uno, bueno, al menos yo lo siento, pues, por eso es que lo transmito, porque yo digo, si cantara las canciones nada más por cantarlas, a lo mejor no transmitiría yo eso, pero a mí me gusta mucho como… Expresar. Lo importante de todo es el fraseo, saber cómo dar la frase y es como haces que tú se transmita, ¿no? Digamos, hay veces que hasta yo misma me estoy erizando mi piel. Sí, se siente, transmites. Hasta yo me estoy erizando mi piel porque digo, guau, yo estoy haciendo esto, a veces yo misma me sorprendo. Ni tú te la crees, ¿verdad? Yo creo. O sea, tantos años cantabas nada más así, Cario. Es que realmente cantar como karaoke estamos del 2015 para acá. Porque antes no. No cantabas. No, llegó una amiga ahí con nosotros, yo tenía un restaurancito y llegó y me dijo, dice, vamos a berrear, yo voy a unas clases de canto. Dice, vamos a berrear por allá. Dijo, pues vamos. De hecho, mi mamá me acompañaba porque él no quiso, al principio él no quiso ir. Y le digo, pues vámonos. Ya cuando nos vio que todas las semanas nos íbamos, dice, mejor si voy. Algo hay bueno ahí. Dije, bueno, voy a ver, onda perdida. Y así me anda escapando. Pero fíjate que… Y ahí empezó la aventura y de ahí para acá. Pues te sirvió también, ¿no? Sí, nos gustó tanto que pusimos el propio. Cantas muy bien y expresas muy bien lo que estás cantando y le llega a la gente. Hay cantantes también que a lo mejor no cantan muy bien, pero también expresan mucho y a la gente les gusta que no cante. Mira, un ejemplo es este… Valentín le sale, que en paz descanse. No era un gran cantante, pero tenía una forma de expresarse con la gente que era queridísima por toda la gente. Y tú tienes las dos cosas, cantas bonito y sabes expresar lo que estás sintiendo. Muchas gracias. Y la presencia. Y la presencia, ¿qué más que lo va a decirle a tu esposo? ¿Qué más que lo presenta? Amor cuérmola. No, pero sí es cierto, sí es cierto, la verdad. La verdad que sí. Y tú, Horacio. ¿Y tú crees que con esos talentos no la voy a apoyar? No, pues claro. Obvio que la tengo que apoyar porque es su sueño y pues… Está realizando su sueño. No es tarde para realizar los sueños. Hay que apoyar a la pareja siempre. Por supuesto. La verdad que siempre ha sido… Déjate de que me apoye, me impulsa, me empuja. Te empuja, te empuja. Desde que empezamos a él y yo andar, vamos a cumplir 30 años en diciembre. Siempre me ha apuchado a hacer lo que yo quiera. Nunca me ha atado de mano, nunca me ha dicho, no, esto no, me dejas. Por eso yo me siento tan segura de mí misma porque no me frena para nada. Al contrario, me apoya. Hazlo, hazlo. Eso es bonito, no apoyarse. ¿Y Horacio cómo empezó a cantar, Horacio? Pues yo la verdad no me siento cantante, pero haz de cuenta que en mi casa había muchas bohemias. Ajá. A mi papá le gustaban mucho los tríos. Ok. Después falleció mi papá, pero la familia le seguía llevando tríos a mi mamá. A mí también me gustaban, pero acá no quiso. ¿Qué cosa? Los tríos. ¡Ay, los tríos! ¡Ay, los tríos! Siempre está el alma del brujo. ¿Por qué no había venido el brujo? Estaba el alma del brujo. Estaba, aunque no es el brujo. Se salió el brujo que estaba escondido. El brujo escondido. ¿Y yo qué? Te dije, ya no la onda, tampoco yo. Ya de allí te fuiste, dije, pues voy a tentar también. Siempre me gustó la bohemia, pero yo no cantaba, o sea, nomás escuchar a los que cantan. Pero ya acompañándola a ella, íbamos a las reuniones y pues todos cantaban. Y dije, pues ya también me aviento. Y luego ya con unas cubitas y eso, pues vámosle entrando también. Ándale. Es lo principal. Y luego. Y luego. Ha aprendido bien rápido. Yo solamente así canto también, con traigo unas dos cervezas. Pues un vino, un vino. Oye, y luego veía unos berrear y dije, oh, pues si él berrea, pues yo también berreo. Pues para berrear. Ándale, es lo que me dijeron a mí, me decía Salvador y a Celie. Canta, Sergio, tú también cantas bien. Le digo, pues mira, sí canto. Ve, ha ido a lugares que sí veo que hay unos que cantan tanto peor que yo. Así que sí me voy a aventar. Creo que sí me voy a aventar de cantante. Entonces el problema no es la voz, sino más bien el problema es quitarse la vergüenza. Exacto. El miedo de que la gente diga, mira, qué feo, cántase. Pero ese es precisamente un reto también que yo me puse. Dije, me voy a quitar la vergüenza y también echar mis berridos. Si otra gente lo hace, digo, y no le da vergüenza. Dejo uno, si la rata canta, ¿por qué a mí me va a dar verdad? Dije, yo no quiero que por vergüenza no cante. Digo, a lo mejor en un evento como donde va ella, pues no me siento preparado, pero pues para ir a una reunión, un evento de amigos y eso, pues está bien. Y es que, ¿sabes qué? Esto se vuelve como una complicidad, porque por ejemplo, el que nos gusten las cosas en común hace que nuestra relación sea aún más bonita. Eso sí es cierto. Entonces él y yo, a donde quiera que vamos, si no es algo que me guste a mí, es algo que le guste a él, pero lo hacemos juntos siempre. Se apoya. Se apoya. Todos 24-7. Nos apoyamos. Cuando yo la conocía, ella, ella jugaba básquetbol casi diario, era campeona de básquetbol, yo nunca había jugado en mi vida, pero aprendí, después jugábamos juntos, hacíamos retas. Sí, ya para estar en lo mismo, porque de cuenta, yo si Carmen no me siguiera a mí el rollo, pues no me sentiera a gusto. Exactamente. Porque cuando me conoció, ella era un canijo bien hecho en todo lo que hacía, y ya cuando entró ella, y cuando la conocí, nos empezamos ya a salir juntos, pues tiene que, si me sigue el rollo, va a funcionar, porque si no sigue el rollo que yo traigo. No, pues a mí también me gustaba. Muchas veces por eso la pareja a veces ya no se la lleva bien. Sí, claro. Que uno se va para un lado y el otro para el otro. Que dijera yo, ay, no, andas allá. Pero la idea es que si, si, si a ella no le gusta lo que yo hacía, porque tú sabes que lo de, lo que es de este, andar en, en películas, te ponen mujeres, te ponen, va a hacer lo que te pongan. Sí, sí, sí. Y si la mujer es poquito celosa, pues ya valió. Porque va a decir, no, tú como que te está abrazando esa muchacha. Porque tuve una novia muchos años atrás, que cuando era ella, que por eso no nos hizo. Y le gustaba el ambiente y todo, pero no le gustaba que llegara una muchacha o mujer o que fuera. Oye, me regalas una foto y que me abrazan. Y por qué te abrazan y qué quieres que le haga con la mano. Quítate. Yo no puedo hacer eso como… Es parte del show. Es parte del show. Yo pienso que aquí, yo pienso que aquí no es tanto, por ejemplo, en mi caso, el que yo sea la que, la que podría decirse soy la artista, no tiene, no tiene nada que ver con lo que uno, porque a uno se le va a acercar todo mundo. Exacto. La autoestima que tenga la pareja. Exacto. Exactamente. Si él no tiene autoestima, siempre va a estar dudando de la persona. La confianza. Aparte de que tienen que saber lo que tienen. Y es lo que él, lo que él tiene. Que no me cela, no nada, porque sabe lo que tiene. Aparte no se ve bien que, por decir a mí, que llegaron unas muchachas, oye, Sergio, puedo tomar una foto contigo. Claro, y que me abracen y las quiten. Sí, saben que así, pero retiraditos. Háganse para ayer. Porque me pega mi mujer. No, 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 simplemente me van a decir, pues, ¿quién es? ¿Quién se cree para, si fuera famosísimo, un personaje muy grande, para dar, ¿sabes qué? Percibe el ejercito. No. Se ve mal. Entonces. Oye, mira, por ejemplo. Que uno siente, uno siente cuando una persona se arrima ya con otro, con otra intención. Exactamente. Exactamente. Entonces, uno aprende a ir, a ir, este, checando a las personas, por ejemplo. Sí, me ha tocado que, oye, nos tomamos una foto y ya siento que el apretón o algo. Entonces, yo nada más meto mi codito y… Exacto. Y ya. Entonces, sienten. Porque los hombres, tanto igual que las mujeres, ven hasta dónde pueden llegar. Exacto. Sí, sí, eso ya depende de uno que, hasta dónde quieres que llegue, tanto la mujer como el hombre. Exactamente. Entonces, no necesita uno ser grosero, no necesita uno nada y listo. En Guadalajara había un, 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 este, una persona que llegaba y me saludaba, pero al tiempo de que me saludaba, me bajaba la mano. Así. Me bajaba la mano y me acercaba como, como para que, o sea, yo decía. Pues, qué onda. Entonces, ya después no le daba la mano. No, pues, sí, está. Mejor así nada más. Ya después nomás, hola, ¿cómo estás? Y sí, pero, o sea, uno va aprendiendo. Exacto. A ver cómo. A checar las situaciones. Sí, exactamente. Sí, bueno, tenemos muchos comentarios, pero antes de los comentarios vamos con una canción de Horacio, ¿qué les parece? A ver, ¿qué será? A ver, ¿cuál sale? A ver, espérame. Porque se nos está yendo el tiempo y vamos a ayudarnos. No, la práctica está buena. A ver, ¿cuál era? Porque estás anotando una canción una atrás y otra para que. Ah, no, esa, no, vi tú. ¿Esta? ¿Esta o qué? Para que nuestra gente oiga también. A Horacio. A Horacio y a. Y a Miriam. Y a Miriam. Yo tuve un amor y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Tuve, tuve de aquel amor una amarga impresión. Y de casualidad te presentaste tú. Tú, mi segundo amor, fue quien vino a borrar. Esa, esa, duda constante, que yo tenía. Culpa de aquel amor, en quien yo creía. Yo, que siempre creí. Que solo había un amor. Que solo había un amor. Un segundo amor. Un segundo amor. 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 ahí te va diciendo. Exactamente, o sea, yo estaba bien comodita ahí y gracias, gracias maestro. Desarrollaste el oído para escuchar la entrada y salida de la canción. A ver, dice Gabriela Arteaga. ¿Qué dice? Dice, yo quiero que sean mis, a paz, adóptenme, don Pedro. No, sea envidioso, ya son nuestros. ¿Quién es la envidiosa? Ya somos muchos. Ah, no, ya, dice algo. Hay que hacer fila porque ya hay muchos. Adoptado, ya lo ha adoptado. Ya lo ha adoptado, mira. Ya está adoptado. ¡Rapidito, Sornel! Bien, rapidito. A ver si Pedro y la otra también al brujo mafufo. ¡Bravo! Al brujo mafufo, sí, ¿verdad, pobrecito? No, ese brujo tremendo. Gracias, madrina, gracias. Tan hermoso siempre. Saludos al maestro Arturo Sotelo. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Ahí, ve, están poniendo emoji para ocaritas. Compartida, dice la madrina. A ver, compartido, muchas gracias. Un esmoye. Linda noche a todos, dice Anadelia García. Saludos, saludos. Hasta Arandas, Jalisco. Gracias, saludos, Anadelia. Felicidades, excelente programa, dice Pedro. Gracias. Angelina Ramírez, la Nayarita. Saludos. Saludos, saludos a todos. Un abrazo para Miriam. Gracias, mi hermosa, doble de regreso para usted, gracias por siempre apoyarme. El primo. El primo Juan Manuel Figueroa, saludos cordiales, bendiciones, saludos, primo. Saludos, saludos. Hasta Arandas, ¿o dónde? No, aquí, aquí, es cantante, un gran cantante. Es eso. Sobrino de Joan Sebastián. Ese que estuvo el otro día en el programa, ¿no? Exactamente, primo, primo. A ver, ¿cuándo se nos hace el honor de conocerlo personalmente? Sí, sí. Sí, el otro día estuvo. Celina Martínez, saluditos, puso flores. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Saludos, paisada. Ándale. Guadalajara, Jalisco. Son de mis amigos. Dice Bravo, hijado, Pedro Amador. A ver, ¿quién más? Guadalajara, Jalisco. Muy bonita canción, dice Celina Martínez. Gracias, gracias. Felicidades. Felicidades. Gabriel dice, yes. Dice el padre, no somos bien fácilones. Somos bien fácilones. Por eso les digo, yo dije. Ah, pues rápido dijeron que sí, ¿verdad? Que la mi diosa soy yo. Pues adóctame a mí y al brujo más fútbol. Nosotros fuimos primero, nos ganamos, así que. Próxima semana, me muevo a la casa de mis a paz. Que los primeros nunca son. Exacto, entonces que los no ves que el último son los primeros. Ándale, excelentes invitados. Gracias, mi hermosa. Y la próxima semana van a estar aquí también invitados. De lujo, los padres. De lujo, va a estar de lujo. Ahora nos va a tocar estar del otro lado de la pantalla. Apoyándonos como siempre ellos a nosotros. Vamos a hacer ahorita esto. Primero tú, Carmen, por allá. Ok, a ver, aquí quiero entregar este reconocimiento a Horacio Montero por su apoyo y participación en nuestro programa Lluvia de Estrellas TV. Así es, igualmente. De Sergio y mi. Igualmente para ti, Miriam, con mucho cariño. Lluvito, gracias. Miren, miren, miren. Ay, ay, ay. Con mucho cariño. Qué bonito, muchas gracias. Tengan un recuerdo de aquí de. De cuando se llama. Y por su apoyo también a nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, al contrario, gracias por la oportunidad de Con mucho cariño de. Bueno, allí leen a ustedes si quieren. Fíjate que. Lluvia de Estrellas de Los Ángeles TV, Carmen Gómez y Sergio Camarena. Yo le platico a Miriam que cuando los conocimos a ustedes dos, pareciera que tuvieron mucho tiempo de haberlos conocido. Sí, ¿verdad? Por lo que estábamos bien a gusto y. La verdad que sí. De todos los temas, de todo de ingenio. Es que nosotros somos bien confianzudotes, pero luego. No, pues confianza. Yo soy igual de este, pero yo tengo también esa, se puede decir que yo no soy, soy muy delicado para escoger a mi gente. Oh, gracias. Oh, pues qué honor. Yo para, para mí, en cuanto le siento una vibra bonita, digo aquí. Se siente la vibra. Y hay personas que por buenas gentes que sean, porque mis hermanos me lo han dicho. Oye, tú eres un méndigo perico con todos y en vez me presentan personas. Oh, ¿cómo estás? Y no. Oye, pero tú siempre estás platicando, pues será muy buena gente y lo que tú quieras, pero yo no siento la vibra de estar con ellos. Sí, sí se siente, parece que no, pero sí siente uno cuando el otro es buena vibra. Y hay que hacerle caso a la intuición. A la intuición, exacto. Exactamente. Y por eso nosotros tenemos un grupo, pues digo, parte del grupo de ustedes y parte de Salvador, que siempre hemos estado, siempre como con gente que sabemos que nos sentimos bien con ellos y que ellos están bien, se sienten bien con uno. Y nos vamos siempre así en apoyo cuando se puede y se siente la vibra bien bonita. Y pues te digo, es un pequeño, se merecen más, pero con mucho cariño de parte de Lluvia de Estrellas TV. Muchísimas gracias. No, al contrario, es un honor, un placer estar aquí, que nos hayan invitado, que nos den la oportunidad de abrirnos las puertas de Lluvia de Estrellas TV hacia el mundo. Y si Dios quiere y Dios nos da vida de licencia, el próximo año viene el aniversario de Lluvia de Estrellas también, donde ojalá todavía podemos estar juntos para que sean invitados también. Ya, ya lo visualizo. Así será, así será. Van a ser invitados también de los VIP de uno por allí. Muchas gracias, qué honor, será un placer y un honor. Y dale para adelante, porque esto tiene que seguir y seguir creciendo. Apenas comienza. Dice, miren un dicho que tiene muy de ella, que dice, el Laza, ¿cómo dice que el Laza, el que corta? El cerrucho para que cortes de aquí para allá y de allá para acá, para acá y para allá, para acá y para allá. Sí. Y hay que dar para recibir. Y sí es cierto, porque no como Laza, aunque nomás para acá, siempre hay que apoyar a los que nos están apoyando y a la gente que ocupa, apoyo, porque a veces tú recibes el apoyo por una gente, pero tu apoyo lo das a otra persona que lo está ocupando en el momento. Exacto. Nunca esperan por la misma vía. No, exactamente. Tú das porque das de corazón. O muchos dan esperando recibir y también pues no. Por eso son las frustraciones. Sí. Por eso se frustran, porque quieren que por la misma vía se les regrese. Pero tú sabes a quién apoyar y a quién no. Sí. También. Del este, de ahora que tuvo su variedad Salvador. Me dijo como dos semanas antes, ay Sergio, voy a estar en variedad, vas. Y nosotros los viernes son muy raros para salir los viernes, porque ella muy temprano se levanta por su trabajo que tiene muy pesado. Y dije, ¿tabes qué, Salvador? Dice, pues, disculpa, pero yo creo que no vas a poder acompañarte. Y yo llegué ese día, por cierto, llegué tarde también de trabajar y me eché un taco y me metí a bañar, estaba metida a bañar, estaba metida a bañar, estaba metida a Carmen. Y dice, ¿qué dices? ¿Qué pensaste? Dice, ¿sabes qué? Pues, arreglate y vámonos. Y le caímos de sorpresa. Bueno, ya no le dijimos nada. Estaba viendo con Aracela allí, me dando mensajes con ella. Pero ya no le dijimos nada. Mejor le llegamos de sorpresa. Porque es persona de que, bueno, a mí siempre nos ha apoyado en todo. Fíjate, ¿qué es lo que te estaba diciendo hace rato? Que hemos encontrado gente que se presta, pues, para apoyar a la gente de Salvador, a la Selly, Mari, Tony, ustedes, la verdad que nos sentimos bendecidos, muy apoyados. Un círculo de amigos muy bonitos, ¿verdad? Sí, sí. Hemos hecho un buen equipo. Como que uno se identifica y uno atrae lo que… Y te sientes al gusto ahí. En todos los aspectos uno atrae lo que uno quiere. Exactamente. Lo que es como uno. Por eso nos sentimos en la misma sintonía. Esa es la misma frecuencia. En la misma frecuencia. Eso, exactamente. En la misma frecuencia estamos todos. Sí, exacto. Fíjate, yo con Salvador llegamos a tanto que ya no acabamos ni de hablar. O si él estaba hablando y eso pregúntale a Salvador cuando gusten, estaba hablando él y yo ya sabía lo que iba a decir. O me le adelantaba. Dice, ¿tú cómo sabes que iba a decir eso? Porque te conozco, tanto estamos y él también lo mismo. Que él sabía lo que yo iba a decir. No es que estabas platicando cualquier cosa y no hacía esto y ¿tú cómo sabes? Pero ya teníamos una conexión. Una conexión. Cuando estábamos grabando la película que hicimos también juntos, no ocupábamos de decir, Salvador, esto está pasando. Al mismo tiempo nos ponemos cuidado, al mismo tiempo corte. Ya sabemos que a ninguno nos gustaba, pero una… Es que tiene una afinidad, tiene una afinidad en gustos, en ideas y todo, por eso concuerda mucho. Pero en pláticas que yo nunca lo había escuchado, pero no sé por qué se venía a la mente, esto iba a salir con esto, decía, esto y esto, pero ¿cómo sabes tú? Y así. Y fíjate que Salvador es así muy, muy… yo lo veo muy serio, pues cuando yo lo conocí, muy serio, pero ya conociéndolo bien, es bien buena onda. No, no, tú eres bien vago, bien vago. No, yo soy, yo desde que me conocen, me conocen cómo soy. Sí, tú eres así muy aventado, muy vago y todo. Ay, sí, Sergio es tremendo. Es tremendo. Yo estoy en el show, estoy fuera del show platicando, normalmente estoy vacilando, estoy charlando, estoy… Eso va a ser el otro extremo, pero… Brujo o no, brujo, él es… Bueno, pero ¿qué les parece? Nos vamos con otra cancioncita. Otra canción, a ver. A ver, ¿un dueto o quieren…? A ver, un dueto, a ver, ¿aquí hay dueto o no? Esta. Esta, ok, vamos a escucharlos con un dueto. Sí, gracias. Callada, aguardo tu llamada, espero en celo tuya llegada. Callada, me abrazo fuerte a la almohada, me embriaco de su perfume, que huele a nuestras noches de amor. Callada, perdonas con ternura, todas mis locuras, y aunque sé que nada ignoras, y que por mis errores, lloras, lloras, no soy capaz de cambiar, y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo, por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran amor, por tu gran amor, por tu gran amor. Callada, porque sé que nunca me dará la espalda, porque sé que nunca me dará la espalda, y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo, por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor. Callada, porque sé que nunca me dará la espalda, porque sé que nunca me dará la espalda, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Callada, porque sé que nunca me dará la espalda, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Saludos a todos los que nos están Sintonizando, gracias por estar ahí Apoyándonos Callados Más unidos que nunca Más que nunca libres Apartados de la mente Cualquier cosa que la gente Diga de nosotros dos Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Está suavecito, pero bueno, bravo, qué hermoso y salud. Es algo muy suavecito. Gracias, gracias, gracias. No, hombre, qué hermoso, qué bonita interpretación. No, aquí no, y lo que falta. Vamos a querer estar cada ocho días. Claro, cuando gusten. Aquí tiene su casa. Nos vuelven a anotar y al final de la casa. Ah, sí, por favor. Como en los juegos en Disneyland, nos vamos a volver a formar. Sí, ándale, algo así. No, sí, claro, como que no. Por supuesto. Cuando quieran y gusten, aquí está su casa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Nomás no me pidan las llaves y me digan ya verte a la jodida porque queremos dormir. Porque ya llegamos a la moja. Bueno, hay varios comentarios otra vez. Vamos a ver porque aquí hay muchos. La tía Marta. Marta, señorita, muchas gracias por estar ahí. Desde Guadalajara, muchas felicidades. Guadalajara, Jalisco. Gracias, señorita. Es mi tía. Ah, sí, saludos. Saludos. La quiero mucho, tía. Abracitos. Dice Pedro Amador, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Gabriel, hola, mucho gusto. Me llamo Gabriel Vargas. Gabriel Vargas. Ah, pues este sí que se sirve con la cuchara del pozole. Este sí se la creyó, ¿eh? Se la creyó de verdad. Se sirve con la cuchara del pozole. El paño es facilito, él es facilote. Dice Paloma que lo enseñen. ¿Qué enseñamos, madrina? A ver, vuélvanlo a repetir porque. Ah, el vinito, ¿o qué? O los cuadros. Los cuadros. Los cuadros. Yo creo que ya porque ya tiene, a ver, a ver. Que nos diga, ¿qué quiere que le enseñemos? La dinastía Vargas. Ándale. Wow, sí. Karina Montero, ay, mi chula, Kari. Mamita chula. Ya te extraño, mi amor. Bueno, ya los extraño. Los dos. Sí, es mi hija, ¿verdad? Es mi hija, sí. Hasta Guadalajara, saludos. Hasta Guadalajara. Pedro Amado, va a ser mi hijo el más grande, va a ser. ¿Qué? Mi jotote. Mi jotote. Va a ser tu hijotito. Mi jotote. Su hijotote, su hijotote. Va a tener que cambiar el nombre. Sí, sí. Si quiere que sea más pequeño, va a ser su mijotito. Es más chiquito, ¿verdad? Es más chiquito. Ay, querida Ramírez. Cuando sea el nombre, usted es Tito. Gracias, gracias, brujito. Para mí, yo sí te admiro y a tu compañera, felicidades por su programa. Gracias, gracias. 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 Mi yerno, Adrián Martínez. Adrián Martínez. Saludos. Un abrazote. Señora Miriam y señor Horacio son los mejores cantantes y suegros del mundo. Muchos saludos. Del mundo mundial, le faltó mundial. No, no, gracias, gracias. Nos ves con amor de yerno cuervo. Ay, sí, ¿verdad? Gabriel, yo también le doy las gracias a todos ustedes por aceptarme como amigo y gracias por los proyectos que vienen. Claro que sí. No, no, no. Allí viene una película que pues ahí está ya listo y por acá está. Gracias, también. Así es. Gracias a Gabriel que sea unido. Claro que sí. Ya, ya, ya. Es un tueto. Ahorita viene otra. Ya, ya lo hicieron. A ver, vamos a ver. Vamos. Vamos a ver aquí. ¿Qué más? Tribo. Oh, qué quiere ver la mata. Oh, qué quiere ver la mata. Directo, nomás que fue un error de dedo. Todo puede pasar en vivo. Un error de dedo, pero sí estamos en vivo. Estamos en vivo. Los cuadros, quiere que lo enseñen. A ver, yo los traigo. Los cuadros. Yo pensaba que los cuernos. Bueno, aquí tengo unos cuadritos, pero no sé si… A ver. Yo también tengo el cist pack. Son cuadritos, pero de lavadero. Pero de cerveza. Pero de cerveza. A ver. Ahí, ahí. Ahí está la cámara. Ahí, ahí mero. Ese es el de Horacio. Hermoso de los cuadros. Oh, ok. Permiso, eh. Ahí está. El río. Hermoso de los reconocimientos. Muchísimas gracias, están bellísimos. Y ahora cuál canción te vas a cantar, mi amor. A ver, ¿cuál sigue? A ver, ¿cuál sigue? Yo la, ya la quieres. Le falta tu traguito para que afines. Sí, sí, sí. A ver, porque esa ya la cantó, ¿verdad? A ver, esa ya la cantó. Ya. Vamos a citar, ¿ok? La que sigue. Esta. Esa. A ver esta, vamos. A ver, vamos si quieres lo pongo acá para que lo vayamos. Hermosa canción. Antes de que llegue, El último verano, te aseguro, que ya me habrás cambiado. Irás de otra mano, que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos, vivirás la gloria de un nuevo momento. Mucho antes de lo que te imagina, volverás a amar. Y pensando en qué forma me lastimas, otros labios sabrás de besar. Y mucho antes de que el árbol, que las flores vuelvan a ser más rojas, lo que tarda la lombra en cantar. Tú me habrás olvidar. Tú me habrás olvidar. Desde que llegue el último verano, te aseguro. Te aseguro, que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos, vivirás la gloria de un nuevo momento. Mucho antes de que el árbol, que ya tendrás resuelto. Mucho antes de lo que te imagina, volverás a amar. Y pensando en qué forma me lastimas, otros labios sabrás de besar. Y mucho antes de que el árbol, que las flores vuelvan a ser más rojas, lo que tarda la lombra en cantar. Tú me habrás olvidar. Tú me habrás olvidar. Antes de que llegue el último verano, te aseguro. Tú me habrás de olvidar Alguien es que que llegue El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Alguien es que que llegue No, soy difícil de olvidar Bravo Si no lo digo yo Hermosa canción Tenía como mil años que no la escuchaba Uy, sí, en serio Es con los hermanos Castro Que la acompañan a Pero tenía años No recuerdo cuántos años Pero varios que no escuchabas Es de las joyitas que están ahí Escondidas Es que hay muchas canciones muy bonitas Sí, hay muchas canciones bonitas Que ya no se escuchan O que ya nadie las quiere cantar, ¿verdad? Exactamente Mucha gente no las conoce porque ya nadie las canta O ya no las suenan en el radio Y muy bonitas Muy bonitas Como que me regresé a otra época Hay que rescatar Hay que rescatar Hay que rescatar No, sí, qué bonito Es lo que estoy tratando de hacer yo Mira, a veces digo Voy a enfadar a la gente Pero cuando los transporto a A otra época Por ejemplo, a esa época Digo, estoy haciendo lo correcto Más cuando escucho ese tipo de comentarios Como el que acabas de hacer Que dices, me transportaste Sí Digo, voy bien Más bien Voy bien Porque de repente me dicen Es que puro aburridito Mi hija me decía A mí me transportó como cuando tenía cinco años Bueno, te hice joven otra vez Lo bueno que no fue a pañales ¿Cuántos años tiene que se escuchaba? Yo creo que es de los ochentas Todavía ni nacía yo Ay, sí, el jovencito El chiquito Todavía ni nacía yo Cuando escuchaba esa canción Yo crecí con ellas Te digo que Era la música que escuchaba mi mamá Y mis hermanos Carmen no creció con ellas Sí, ¿verdad? Ella no creció con ellas Se quedó así Se quedó chiquita No creció Ay, Sergio Ay, ay, ay Dicen que Nomás las escuchaba Pero no creció Es que dicen que lo valioso Se pone en estuches Vienen para tu chiquita Así es De lo bueno poco Claro Así nos decían en la escuela Chaparritas me decían Y con otra amiga Más chiquita que yo todavía Y ella contestaba Era bien contestón Y decía De lo bueno poco Y luego le contestaba el otro Pero no tampoco Tú sabes No, pues es que A Dios le dio a cada uno Es que dicen que Que la inteligencia La belleza y todo Se mide de la cabeza Hacia el cielo Así No hacia el suelo No hacia el suelo Entonces por eso Las chaparritas No deben de sentirse mal Tienen mucho más Que medir ¿Verdad? No, yo no me siento mal Chiquita Pero picosa Pero picosa Así le digo a la madrinita Mire, no se me sienta mal A usted mide más Así es de que Más inteligencia Más belleza Más amor para dar Que ni se diga Uy, la madrina Yo por eso siempre ando Bien bella Yo por eso siempre ando De rodillas Sí, mira Yo aparte de que estoy alta Me pongo tacones Porque las canciones Que canto Están muy altas Entonces para alcanzarlas Sí, ya me di cuenta Yo era como traigo los pantalones De ponerme de rodillas Pero era Amanda ¿O qué? No, pues que ando re Para pedirle perdón Para que no me chinguen Cuando llega la noche Ya tarde Así traerá la conciencia Así le digo Te voy a chingar Pero no quiere No, le digo Te voy a chingar Dije Más espérate Pongo mi celular Para grabar Para arreglar papeles Espérate, espérate Me dice Y se te quitan las ganas Se me quitan las ganas No sé por qué Pues hasta como El chiste Que estaba dormido Y que Le suelta el trancazo Y se voltea Y la señora dormida Y luego Le hace el revés Él también Y luego le dice Ay anoche Que estabas dormido No, no estabas dormido Fue despierto Estaba despierto Me golpeaste No, que bonitos recuerdos De esas canciones La verdad Sí, mira Vamos a ver Aquí hay más Casi todas las canciones De Miriam Sí Sí, sí, sí Pedro Amador Guau, qué bonito Felicidades Gracias padrino Qué bonitos Bien merecidos O sea, los cuadros Sí, sí Linda noche amiga Nubia Vera Hola hermosa Muchas gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Qué bonito Cantas Gracias, gracias Gracias hermosa Se ven los pantalones Se ven los pantalones Se ven los pantalones Es que se los bajé al brujo Y no se olviden que estamos también en vivo y en directo, también en YouTube Y ahí también pueden buscar el programa también después si gustan para volverlo a ver Allí se va a quedar el programa Allí se va a quedar y también aquí en Facebook por supuesto En YouTube también Se queda y lo pueden ver, pero si lo quieren ya ver en pantalla gigante Se van a YouTube Allí lo pueden ver También está como estrella de Lluvia de estrellas Lluvia de estrellas Ahí nomás puedes poner así tu nombre Por ejemplo Miriam y Horacio Montero En lluvia de estrellas Y ya sale nomás Lluvia de estrellas Ahí te va a salir todos los que hay Toda la programación Programas en vivo Pero como hace el último de ellos Es el primero que sale arriba Exacto Va a salir en programas en vivo Es que los últimos serán los primeros Sí, claro Todo el tiempo Después este programa Este mismo O sea, queda en vivo Pero después yo lo vuelvo a subir Para que queden los primeros A programa en la página principal En videos principales Y ahí también No queda igual Y tengan su recuerdo allí Quieren bajar los teléfonos Pues ahí lo pueden tener también ustedes Gracias Sí, porque a veces en el teléfono Me voy a ver en pantalla gigante Y fíjate que a veces lo vuelves a ver Y como que dices Ay, eso no lo había visto Se me había pasado Sí, es cierto Siempre vuelvo así como darle otra Pregúntame a mí En todos los programas que hago del brujo Tengo que mirarlos No se acuerda Porque no me acuerdo Porque se transforma Eres otro No, serio El brujo posee tu cuerpo ¿A poco yo dije eso? No, sí le digo Deja chequeo el programa Ya cuando le digo Tantas pendejas Dije en tan poquito tiempo Es que entras en trance Y de repente ¿Sabes qué es lo que pasa? Como estoy improvisando todo La mente está como a 100 por hora Y no más lo que se me viene Y es como una película Que me está pasando Y voy agarrando a la pasada Lo que Hasta que lo vuelves a ver Tanta pendejada Dije en tan poquito tiempo Se le va una este Y a mí se me van todas Es que es bueno para improvisar Por eso Él es muy bueno Está improvisando al ritmo Que va el programa Por eso no se acuerda Si estuviera preparado Lo recordaría No, él es buenísimo Es buenísimo para improvisar Exacto Porque muchos meses Te hice un guión Tú para cuando haces tu programa No, no tengo guión Pero cómo le haces La maceta La que está dando vueltas No, no Y aparte de que Estás viendo Y dices Ah, estuvo chido Y esto Mejor ya lo vuelvo a hacer O sea Tú mismo estás así Como autocrítica Y como dice Ella dice No le entiendo yo Muchas cosas Pero es el contraste Que tenemos Porque es una monja En el show Pero a veces que sí Pero ya me la estás Descarriando No, ya No, ya Mira como que La monja No entiende muchas cosas Pero como que Es muy seria Pero con el mismo tiempo Como que sí le gusta Como que la monja Va a tirar el hábito Como que la monja Va a colgar los hábitos Va a colgar los hábitos Ya la veo No, pero es que le digo yo La monja nunca colga los hábitos Nada más se los levanta Ay, esa monjita O cambia de hábitos O cambia de hábitos Exactamente Imagínate Bueno, pues qué les parece Si nos vamos con otra cancioncita A ver A ver, esa no Ya, en verdad No, es esta Esta Ah, no, de acá La de Enrique Guzmán Esa 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 Para que alcancemos a cantar Todos porque nos quedan Nos quedan como 15 minutos O quiera aquí va yo Pensaba en ti Ahora risa me das No lo hago más Tú fuiste para mí Una vez amor Una vez amor Y ahora no llegas Ni a dolor Una vez fuiste tú Mi reina fiel Supiste cómo actuar Lo hiciste bien Ya vuelves a tratar No sé ahora con quién A mí solo me queda Algo de hiel Te quises más También te venderé Pero fui un tonto Me equivoqué Y ahora con niñas No trataré Yo no puedo mentir Bonita es Sería digna mujer De un gran marqués Solo un problema hay Caray Que ese marqués No quisiera ser yo Mera actuación A mí no Bueno son canciones pues Que escribe la gente Pero Mera actuación Mera actuación Es más También te venderé Pero fui un tonto Me equivoqué Y ahora con niñas No trataré No puedo mentir Bonita es Sería digna mujer De un gran marqués Solo un problema hay Caray Que ese marqués No quisiera ser yo Ahí está Ahí tapa a todos los despechados Para las que tienen mujeres bonitas Pero no, 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 no No más No, no, no No más No, no, no Yo por eso mi mujer es bonita Por dentro y por fuera No más Así es Se nota que me haces No más la belleza Yo no más también Dijeron De si tú eres bonito Por dentro Y pues déme envuelta Como un calcetín Volteé Sí, déme envuelta Porque por fuera Estoy rebeo Ok, entonces ponemos otra Miriam Claro ¿Esta? El dueto El dueto O cuál A ver ¿Este? Ok Mi buen amor Pues la verdad No hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien Todo va a estar bien No estaré esperando No estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me olvidar No me olvidar No me olvidar Que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada 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 Yo sin tierra Después de todo Lo que tuve que pasar Las terapias Los amores de mentira Más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo Dime cómo borro esto Que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas Que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada Como si nada Buen amor se llama esa canción ¿Verdad? Mi buen amor Pues aquí muchos aplausos Tomón Laferte y Enrique Bumburi La verdad que son dos En serio que es muy bonita Gracias padrinos Gracias por estar siempre ahí Muchas aplausos Gracias por su apoyo Y ya saben que el próximo Miércoles Manteles Manteles largos Manteles largos También aquí en Lluvia Estrellas Paloma Vargas Y Pedro Amador Así es Señor Para que vengan aquí En nuestro estudio La crema La crema del La cereza del pastel Aquí van a estar también Los padrinos Los padrinos Los padrinos Mágicos Aquí los voy a convencer De que sean los padrinos Y me agoten también Ay nomás Ya son míos Como dice Gabriel Voy a hacer Vargas No, no, no Dicen los padrinos Donde caben uno Caben dos Caben tres Ahí Y tienen todo así Todos cabemos Sí Tienen un corazón Que les cabe Todo mundo Todo cabe En un banquito Sabiéndolo acomodar Dice Ahí estaremos Primero Dios Claro Muchas gracias Gracias ¿Cuántas canciones Nos quedan? A ver Dos Ah, no sé Si alguna Ya la No la borré Esa es de Miriam ¿Esta? ¿Te pongo esa Miriam O qué? Vámonos A ver Porque yo ya Quiero seguir Escuchando cantar Ya me piqué Están muy buenas Las canciones Me va a decir A ver Cántalos tú Por haberte amado Tanto Vida mía Mira ahora Me quedé Sin tu cariño Yo creía Que a mi amor Correspondías Pero no No era a mí Sino un amigo ¿Qué sería Lo que tú De mí esperabas Si mi vida Yo la puse En tus manos Mientras tanto Nuestro amor Que se extinguía Lo disfrutabas Lo disfrutabas Con otro En sus brazos ¿Por qué fue que te amé Más que a ninguno? ¿Y por qué? De veras Me arrepiento Como nunca ¿Por qué te conocí Si no eras Mío Digo aquí No vuelvo A enamorarme De tal manera No vuelvo A equivocarme Te lo juro Y deseo Que esto Nunca te suceda Palabra Que ya estoy Arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Y ya ves De que valió Haberte amado Si mi vida Te la di Sin darme cuenta Ya lo ves Que me quedé Sin tu cariño Y no es reproche Ni te pido Que vuelvas Lo que pido Es que mi amor Me lo devuelvas Y te quedes Con el tuyo Si te quedas Y una vez Que me devuelvas Lo que es mío Yo sabré Cómo oculta Esta tristeza Porque fue que te amé Más que a mí Y por qué De veras Me arrepiento Como nunca Porque te conocí Si no eras mío Y por qué No vuelvo A enamorarme A tal manera No vuelvo A equivocarme Te lo juro Y deseo Que esto Nunca te suceda Palabra Que ya estoy Arrepentida Tu amor De veras No vale la pena Palabra Que ya estoy Arrepentida Tu amor De veras No vale la pena Palabra Que ya estoy Arrepentida Tu amor No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Gracias, gracias, gracias Bravo, bravo Qué bueno Hasta mí se me acabó el aire Y no vas a escucharla Hasta mí se me acabó el aire De veras No, hombre Qué bárbara Mucho aire Sí, no, hombre Hasta yo estaba haciendo Ya casi Quieres traerme el ventilador No, no Qué Qué voz son De veras En serio Sí, en serio No, hombre De veras Tremenda Para llegar a esa Ay, Dios Hasta la cabeza me duele Sí, me pongo a hacerlo yo Dice Pedro Dice Le echamos más agua A los frijoles Ahí está Eso sí, verdad Para que vayamos todos Felicidades por su programa A Sergio Camarena Y a la fecha Carmen Gómez Gracias 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 Nosotros somos los patitos Veos Pues qué quieras Pero Pero bonito Pero muy por dentro Muy en el fondo Y nosotros las fechas Ay, qué feo Nos quedan cuantas Una Una A ver Con esta Nos vamos a despedir Yo creo que sí ¿No? ¿O no? Sí, ahí está Ahí está Ahí está Si no, ahorita se la escribíamos Sé que no soy el príncipe Que soñaste Y en mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quitame o ponme Lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para que saldes Tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo quiero llevarte Acórtame Alárgame Alárgame Las alas Anida Y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto A mí Y hay mamacita Ilumíname el camino Hermosa Así que no canta Diceñame Diseñame Muy a tu antojo Y a tu capricho Tome mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alárgame Las alas Respeta 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 Solamente El corazón Que ahí Ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Ay 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 Ya casi acabo De ser Qué bonito Es el amor Y no queremos Que arda Nomás que humieta Diseñame ¿Ves? Luego no te quejes Es mera actuación Dice ¿Verdad? Qué chulada Dice Es mera actuación Bravo Yo también Si les dije Diseñame Más que me diseñaron Muy mal Bueno pues Ahora sí que Con esta Nos vamos A despedir Pero no sin antes Decirles Muchas gracias Y qué honor Tenerlos aquí Con nosotros Gracias a ustedes El honor El honor es nuestro Muchísimas gracias No de nosotros Hay que pelear Bueno 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 Que el público diga Gracias El honor es nuestro De los cuatro Gracias Gracias por estar Déjame Atiendo la llamada A ver A ver Buenas noches Lluvia Estrellas TV Con quien tengo el gusto Aquí seguimos En vivo Estás en vivo Y en directo Estás en vivo Y en directo Estamos en vivo Exacto Ahora me saluda A todos los que están Viendo el programa Ándale Pues ya está Ya estamos por terminar De la media tribu Que anda aquí Haciendo señales de humo Ah bueno No más no hagan humbre Porque ahí tengo un balde de agua Porque luego Que vengan los bomberos Ok Salva Aquí te Aquí te esperamos Ahí vamos Sale Sale pues Arre 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 con la que barre Bueno Pues estábamos en que El honor era nosotros Así es que Nadie nos lo quita Bueno De los cuatro Total Bueno Pero yo quiero Yo quiero decir Unas palabras De que A ver La verdad Ustedes Hacen un trabajo Que 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 no Cualquier gente La hace De ayudar De apoyar De dar a conocer Los talentos Y yo Los 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 considero Como Pues ángeles Que vienen Aquí A este mundo A hacer Un 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 mandato Pues de Dios Una labor Donde ustedes Están Comprometidos Porque Pues obviamente Lo hacen Por gusto No por obligación Pero Ustedes Tienen ese Don De De Hacer que la gente Se sienta Bien en su programa Y de De que Toda la gente Que 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 está aquí Con ustedes La verdad Que Se Se ve Mucho De muchos Lados O sea Se Se refleja Mucho En la En todos Los que Estamos viendo El programa Pues muchísimas Gracias Para nosotros Como les digo Todos los tenemos Con mucho cariño Y amor Para toda nuestra Gente Así es Que lo disfruten Tanto para Los cantantes Que vienen aquí A Hacer parte Del show Y tanto Como a nuestro Público Que Que se merece Lo mejor Que ellos son Los que mandan Principalmente ¿Verdad? Pero igual También Para que También muestren Su talento Sí Exacto Lo que tú decías Es lo que yo les digo Que ustedes abren puertas Pero Sí Es una ventana al mundo Y yo les agradezco Mucho la oportunidad Es un gusto De veras Mira nada más Quien llegó Llegó mi hijo Les agradezco Mucho La invitación De que Nos den la oportunidad De que nos Conozcan Porque realmente Nosotros somos Nuevos Aquí en los Estados Unidos Apenas tenemos Cuatro años Viviendo aquí Como les digo Yo apenas Tengo un año Que estoy Dedicada Completamente A esto Y pues Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Gracias por invitarnos Gracias por abrir Esa ventana A todos los demás Gracias a todos Los que estuvieron Conectados Gracias a todos Los amigos Gracias por todo Por siempre ser Y estar Gracias Gabriel Gracias Nayarita Arturo Sotelo Todos los que estuvieron Conectados Mi nena Mi nene Gracias Gracias a todos Muchísimas gracias Claro que sí Y gracias a cada uno De ustedes que se toman El tiempo de estar Detrás de su pantalla Gracias Gabriel Siguiendo el programa Y apoyando aquí A nuestros cantantes Muchísimas gracias Carmencita Algunas palabras No pues Nuevamente Gracias No hay más que decir Que no sea la primera vez Ni la última Ni la última Sino que vengan muchas más Y aquí es su casa Yuy de Estrellas TV Es su casa Y bueno Pues gracias Y para todos Los que gusten venir Las puertas están abiertas Así es que nomás Díganos Queremos estar allí En el show Y nos los traemos para acá Y la verdad Se siente re bonito Estar aquí Así que Los invitamos para que vengan Así es Así es que Gabriel ya va a venir Pronto Más que está malito Sí, sí Gabriel también Ya que Le tocaba mañana Pero le vamos a dar otra fecha Porque ha estado un poquito malito Entonces Es que no se calla Como no quiere dar ronco No se calla No, verdad Hasta mañana Tarde y noche Ah, pero ese día Parece perico Ah, pero ese día andaba ahí Y borracho Y no toma Creo Y no toma Gracias Gabriel Si no fuera por tus puntadas No nos la pasaríamos tan divertido Gracias Un placer Un fuerte abrazo Muchas gracias Gracias por pertenecer a nuestro grupo de amigos De indios De indios De indios De la tribu De la tribu Hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima Gracias Que descansen Bye Bye Hasta